Muy bien, vamos a revisar entonces la programación para la segunda fecha de la Superliga. El lunes 24 de agosto se enfrentarán Academia y Los Poetas, mientras que harán los propios por Callao y La Roja. Universitario ante San Agustín y cerrando la jornada del próximo lunes, Alianza ante Sporting. Con 10, 20 y 30 soles, precio de las localidades a partir de las 7 de la noche en el Bonilla de Miraflores.